Buenas gente, de nada, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez pues es una reacción de un tema de nato y jugador con Saramay, ¿vale? Que lo anunciaron hace un par de días, si no me equivoco, y ayer jueves pues salió sobre las 11 de la noche más o menos Y bueno, hoy estamos a viernes, nos voy a comentar, y el domingo va a salir el videoclip, ¿vale? No he querido esperar el videoclip porque no es una cosa que me haga mucha ilusión Pero sí es verdad que si está guapo lo voy a reaccionar, ¿vale? Esta vez es un tema de nato y jugador colaborando con Saramay, ya que la anterior vez fue al revés Era un tema de Saramay colaborando con nato y jugador, que no es lo mismo porque esto es de barras bravas, ¿vale? Exactamente creo que es la número 21, y la anterior fue una freestyle sesión de Saramay, ¿vale? Con nato y jugador El tema, pues, bueno, mis expectativas sobre el tema son muy altas obviamente Ya que venimos de un freestyle sesión muy duro que hicieron Saramay con nato y jugador Y que es de una nota de 10 prácticamente Así que no me voy a esperar mucho menos Nada, conseguí la canción en YouTube ya que no está subida porque todavía no está oficialmente en YouTube Pero sí es verdad que alguien la resubió Y la quiero poner aquí porque creo que ponen la letra, ¿vale? En Spotify es un poco coñoso Así que nada, vamos a escucharla y ya ve qué tal está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me duele el corazón desde que se piró Me duele el cuello por el peso de este medallón Descortes al don periñón, es el combo del millón No te flipes o te vas en cueros rollo cheviñón No me duele el corazón desde que se piró Me duele el cuello por el peso de este medallón El secreto del éxito no lo sé ni yo Me sale tan solo que no tiene ni mérito Aunque tengo más carretera que Hamilton Aunque tengo más barras que un calisténico Ese amor tóxico es peor que el arsénico Voy borracho por el centro con todo mi séquito Alguno séquito del perico Pero luego volvió Alguno me tiró y terminó en el médico Colgado como un teleférico Tanto tiempo arriba que ya no tengo vértigo La entrada de Ego ahora ha sido muy 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 dura Me está gustando un montón Y es la faceta que más me gusta a mí de Ego Del jugador sacándose la polla, ¿sabes? Lo que te quiero decir Pero bueno, vamos a seguir escuchándolo Hoy voy tan ciego que no tengo na que ver contigo Solo verás imperfección en mi pretérito Saca ese licor que la noche huele a peligro Empezar con el puntillo, acabar en cometílico Clásica, sales de tranquis y acá vas reventado en la discoteca Viva al... al rey Dicen que siempre me aburría de abajo de la mujer Le pregunté cuántas balas lleva el cargador Y no me supieron contestar todos estos cabrón Eh, hago un inciso aquí Eh, alguno sabe por qué se le está tirando mucho hate a Saramai Porque he visto muchos comentarios tirándole hate, tío No, o sea Intuyo que es como que le están llamando Que es un fantasma que te cagas No sé qué, no sé cuánto Eh, yo no sé si es lo que realmente hablan en sus canciones Es tan real como... pues como lo cuenta Eso solamente lo sabe él Yo ahí no me meto Pero sí es verdad que mucha gente lo... Lo tacha eso Como que se da mucho las pintas Como que tal Pero si alguien me puede explicar realmente Eh, cuál es la raíz de este hate a Saramai Pues si me lo puedo explicar de puta madre, tío Vamos a escucharlo, su parte El jefe del maniante En Argentina no pudieron sabrero en un sindicato El sistema indica que así funca esta crema de gato Le quitamos la señal, lo inhibimos sin aparato Están los que hacen un buen cuadro y los que pintan la de abasto Voy flipado dando vueltas por Madrid y Barcelona Al fin y al cabo la mamá es la dama que nunca abandona Están los gustos, mi fanático Marcin son por la dona La gambeta más clara del juego Armando Maradona Referencia al Diego Que por cierto mañana jugamos la final contra Brasil Y a ver qué tal... a ver qué tal está El jefe del manianteo Dirijo la orquesta por no vivir lo que vivo Esos giles me detestan por un lado Los que suban por el otro Los que restan sin corruptos Nunca vas a tener trabajo Gente honesta Ni comistelo por chocolate Y te matamos a patroclon Y te encendiste la Wii Y tu mamá a Polo Cri Ponen cara de pichones Cuando pisamos a nosotros Y en la mano un matavión Y vos el mando de la Wii Los que va del año Ya me la pegué en cuatro altas ramas Y el dueño del Amazon Si es que vamos a la rama lo intocable El que se acerca termina prendido en llamas Tiene el morbo que toda la de la tele pa' mi cama Soy famoso esto grandioso parece espectacular Pero cuando uno está pa' atrás suena poquito el celular En los barrios par de tramoyitas La olla popular El jugador va a ser campeón Quiere ser más que titular Pese a que la gente me abraza y me dijo Salvaste mi vida y con todita de estas pussy Si si que estoy siendo homicida La morocha y la rubia La Nike y la Adidas Apagando el trap de niños Y la calle está encendida Me chimen con cuentas free Porque saben que ni lo sigo La confianza cuesta cuando todos quieren ser amigos Mi país habla de reggaeton Se hace lo que yo digo Una cadena con un disque que me llega hasta el ombligo mami La parte de Saramay también En su línea No... Osea como se dice De momento la que más me ha gustado es la de War Pero... Si... Saramay está dentro de lo que yo estaba esperando Vamos a ver el dato Música Lo que estoy viendo no es el Natos con la voz rajada que te cagas Con la voz grave Sino un Natos ahí... Sabe el Natos blandito por así decirlo Su... Su faceta más... Más tranquila ¿no? Pero bueno Vamos a ver cómo se... Cómo se desenvuelve Música Epale Eso es una... Eso es de... De otra canción Esta es de... Exceso si no me equivoco Es una referencia a Caja Negra Con... Oro en el cuello como un faraón Celebro la derrota con cara de ganador Y vacilo como cono De su mano Y si no quieren al mejor A que llaman al gol Si me pasan el balón Eso colo paradón Tengo el cinto de campeón No me bajo el pantalón Yo le doy la mano al débil Al matón patadón Brillo Como un lamo amarillo chillón Sin nada en el bolsillo Y la sonrisa del millón Con cara de pillo Cuando solo estamos tú y yo Sé que si te cojo te destruyo Y de este barco a la deriva Soy el patrón Otra referencia a tema de piratas Del disco de cicatrices En la cap y el papi Llámame don Lo escribo en el estudio Me lo grabo del tirón Sonrío bajo el dedo Y alimento al león A ver... Vamos a... Vamos a ver la... Nuestra evaluación Eh... Para empezar el tema Empezó jodidisamente duro En plan por parte de War El jugador Yo diría que es de más a menos Vale Esa sería la nota Eh... El jugador empezó duro Luego usará más en su línea Y bueno La faceta de Natos Que yo me esperaba Era un Natos con la voz rasgada Más... Sacando pecho Pero... Ha sido como más... Más chill, ¿no? Por así decirlo Eh... Voy a ver una nota De general sobre el tema Del 1 al 10 Como siempre hago Y creo que la nota que le voy a poner esta canción Es un 9, ¿vale? Eh... Está bien, parece la primera escucha Joder, un 9 es una nota muy alta Pero sí es verdad que bueno Ha cumplido con toda mi expectativa Lo único que sí es verdad Yo me hubiera gustado un Natos más agresivo Como se le suele ver en otras ocasiones Pero... No le ha quedado mal, la verdad Eh... La base... También te digo, eh... Le salgo un poco el culo Porque es una base tranquilita Para hacer un tema de estos de... Eh... Medios... No marroneros, sino un tema En el que flexian un poquito Vacilan Es un tema de basileo básicamente Eh... Es la faceta de... La que manejan esta canción Pero sí es verdad que me hubiera gustado Ver un Natos más... Con la voz más ronca Como... Como he visto en otras veces, ¿vale? Así que nada Sería pues mi opinión Yo creo que es un temazo Ha cumplido con mi expectativa Siempre las canciones son mejorables No siempre... Eh... O sea, es muy difícil encontrar un tema que sea un 10 Es muy chungo Aún así Aunque yo tenga favoritismo por esta gente Porque la verdad es que Lo llevo escuchando prácticamente toda mi vida Voy a seguir siendo crítico Y no les voy a poner el 10 ni de coño O sea, creo que el 9 Eh... Es ideal para... Para esta ocasión, así que nada Me gustaría que comentarais vosotros A ver que os ha parecido Pero yo creo que vamos a consider Que es un... Es un tema... Muy bueno, ¿vale? Así que señores, ya saben Voten me gusta Comenten que es lo que más me importa Suscríbanse si quieren más reacciones Y si quieren que reaccione pues a... A otra canción que... Pues que sea nueva, ¿no? Que recién haya salido Pues la comentamos aquí en el canal, ¿vale? Así que eso es todo Y... Hasta otra